Con tu física y tu química, también todas son mías, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede seguir la noche. Y ahí me espera otra, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Dice que eres liberado y no pasa que viviré, solo se vive en una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive en una vez. No pasa mi televisión, no pasa si a vosotros, no te caras, 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 no te caras. No, no te caras, no te caras, no te caras, no te caras. Una mañana sin tuya, un movimiento sexy, un movimiento sexy. ¡Los ames! Ya la 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 la... A ver, torna a verla. ¡A ver! ¡Los ames! ¡Los ames! ¡Los ames! ¡Los ames! ¡Los ames! ¡Los ames! y y y y y y y y y No hay coraje de convencer a bailar No sabés, no sabés, así no se me mata Ay, su chipego, ay, ay su chipego Delicia de los amantes ¡Ay, su chipego! ¡Ay, su chipego! Delicia de los amantes ¡Ay, su chipego! ¡Ay, su chipego! ¡Ay, su chipego! Y el chapayá, con lo malo el chapayá Y el chapayá, con lo malo el chapayá Sude la mano por arriba Nadie para abajo Nadie para abajo Para otro lado Sude la mano por arriba Y el chapayá, con lo malo el chapayá ¡Ay, su chipego! Y el chapayá, con lo malo el chapayá ¡Arriba! The show must go on The show must go on Yeah, yeah Ooh, inside my heart is breaking My makeup may be faking But my smile still stays on He feels like a video But your face is racking Bad друга The other